Hablando de este tema del coronavirus, el presidente de la república hizo nuevamente el llamado a la población a mantener la calma en torno a la situación del COVID-19 en nuestro país. Hice un llamado a la calma y hoy lo vuelvo a hacer. De nada nos sirve ir a los supermercados a comprar todo lo que esté en el supermercado, que lo único que va a hacer es desabastecernos. No hay necesidad. Les pongo un ejemplo. El coronavirus no da diarrea y el papel toalete está escaseando, porque hay una relación psicológica entre el sanitario y el papel sanitario. Yo creo que tenemos que hacer reflexiones al respecto.